y gracias Jesús gracias Dios de Abraham, Isaac y Jacob Dios de Israel, Dios poderoso y temible Padre oh quien no temerá oh desciende ministra Espíritu Santo oh de mañana te buscaremos, alabaremos, exaltaremos tu poder grande y temible Rey de Reyes Señor abasama y abasalajaya desciende Espíritu Santo oh ministra viva derrama tu presencia Espíritu Santo de Dios ale lucha chena oh levanta los muros Padre oh Espíritu Santo oh queremos tu presencia, tu gloria queremos ver queremos ver tus promesas ale lucha queremos tus promesas abas por amor a tu nombre derrama Espíritu Santo gracias por tu presencia gracias por la vida gracias por la lluvia gracias por la salvación gracias por lo natural gracias por lo espiritual gracias por las añadiduras gracias porque aun cuando el hombre anda en los buenos caminos como dice Proverbio aun los enemigos los hace estar en paz ale lucha oh poderoso Rey de Reyes ale lucha oh gracias Padre Espíritu Santo Espíritu Santo te invitamos, te invitamos ale lucha toma tu lugar te invito, te invito abas, ojalabas, llama, desciende fluye, 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 Espíritu Santo fluye, Espíritu Santo ministra, Espíritu Santo desciende, desciende oh kadosh, alabakatu, alabajalahaya oh fluye, fluye, fluye presencia del amado presencia del amado que nos llena presencia del amado presencia del amado que nos llena Espíritu Santo Espíritu Santo desciende desciende Espíritu Santo tú nos llenas Padre tú nos fortaleces aleluya oh es tu gloria es tu poder Padre Santo derrama Espíritu Santo es tu presencia amado es tu presencia oh derrama derrama Espíritu Santo es tu presencia Rey de Israel derramada Espíritu Santo oh derrama de tu presencia y tu poder derrama del fuego Espíritu Santo derrama del fuego de tu Espíritu Santo presencia oh derrama fuego 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 del Espíritu Santo que purifica que transforma que limpia que liberta que restaura que repara vivifica vivifica oh vivifica oh Jesús 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 clamamos a ti Padre Abba en el nombre de Jesús poderoso derrama tu presencia Abba 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 desciende 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 esta mañana tu presencia es tu presencia es tu presencia es tu presencia hoy lunes 9 de enero del año 2023 tu presencia tu presencia tu presencia Padre oh perfuma perfuma tu aroma tu presencia tu presencia Abba salabajaya levasama derrama poder derrama de tu presencia Espíritu Santo oh Espíritu Santo ministra oh desciende a ropa llena llénanos llénanos por amor a tu nombre purifica cambia Abba queremos tu presencia haznos tocar tu manto Padre Santo tu gloria es tu presencia que nos llena Padre Abba derrama oh derrama 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 tu presencia Padre Santo es tu presencia oh Padre Santo deposita sobre nosotros fuerzas nuevas fuerzas nuevas Padre tus promesas tus maravillas y respuestas en Jesús hay respuestas Jesús derrama hay fuerzas nuevas hay poder de Dios que sea depositado en esta hora Padre tu presencia sea notoria avanza rabashala bajaya ay desciende 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 sobre mi casa sobre mis hermanos sobre este altar sobre cada vida levanta los muros perdónanos perdona a vuestros hijos el esposo perdona vuestras vidas límpianos perdona a vuestra casa vuestra herencia nuestra familia Padre que retornemos hacia ti por amor a tu nombre vivifica nos atamos a tu palabra por tu palabra hemos sido limpios por tu palabra Señor vivifica nos purifica nos rompe cadenas candado grillete oh alma alma mía alaba el creador derrama presencia del amado presencia de adonai presencia del que levanta presencia del que rectifica del que construye por amor a tu nombre por amor a tu nombre por amor a tu nombre te dejas sentir por amor a tu nombre vas reparando por amor a tu nombre Dios Israel por amor a tu nombre así como estás viendo la estrella de Israel que es un símbolo aleluya así mismo aleluya tu corazón esté plasmado la palabra del amado como un símbolo atesorado y más que un símbolo como el tesoro más grande cados haba la bajaya la bajama derrama 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 la presencia del amado derrama de tu presencia haba aquí alaba llama la bajaya se siente tu presencia se siente la presencia del amado se siente su presencia Dios de poder gracias por la visitación gracias por tu presencia gracias porque gozamos de tu presencia haba sama visita llena llena los hogares visita los hogares que están clamando que están invocando a chuna oración hay silicio vigilia cama de duelo ahí Padre Santo gente que está diciendo yo necesito yo necesito yo necesito del amado oh restaura hogares familia vivifica Padre Santo Dios mío Padre yo te presento esta isla donde vivo de norte sur este oeste te presento la alma la familia las vidas que se están perdiendo para que venga salvación y liberación por amor a tu nombre mira tu pueblo creyente mira las congregaciones mira los pastores de fuego todavía hay hombre de Dios mujer de Dios niño de Dios joven joven juveniles oh Padre todavía 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 queda fuego todavía hay fuego todavía hay presencia en esta isla todavía hay un remanente Padre por amor a ese remanente pequeñito oh derrama derrama tu presencia fuego del Espíritu Santo que quema fuego del Espíritu Santo fuego del Espíritu Santo que se derrama visita Padre tu presencia la que toca los corazones que liberta las mentes cautivas por amor a tu nombre levanta pastores Padre con corazón de pastor aleluya como el verdadero pastor que eres tú Chahué Jehová es mi pastor aleluya como dice el Salmo el Tejilín 23 Salmo 23 Jehová eres mi pastor tú eres el pastor de pastores tú eres que redifica los muros tú eres quien levanta el caído tú eres quien sostiene Padre Espíritu Santo fluye desciende oh desciende 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 y ministra Espíritu Santo desciende y ministra Padre llena viva fuego del Espíritu Santo fuego que arropa oh derrama aceite frisco aceite fresco aceite fresco depositado el aceite fresco depositado sobre tu pueblo llena 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 presencia del amado presencia de Yahweh presencia de Yahweh que es derramada sobre su pueblo Padre cada mañana se renueva en tu misericordia hay renuevo hay renuevo en tu presencia en la intimidad donde se entra el aposento en el secreto aleluya de mañana te buscaré abas ojaliva llama derrama derrama la presencia poder de tu Espíritu Santo que transforma poder de tu Espíritu Santo que liberta poder Dios mío que rectifica que levanta oh aleluya oh derrama tu presencia es tu presencia notoria Padre toma el control Dios mío de nuestra vida nuestra casa nuestra familia por amor a tu nombre por amor a tu nombre levanta los muros caídos chena libertas sana repara la mente los corazones vivifica vivifica viva viva aviva el fuego sobre tu pueblo derrama derrama de tu presencia oh gracias Espíritu Santo la presencia del amado la presencia de Adonai desciende desciende Hashem poderoso oh Eloy clamamos a ti oh Eloy clamamos a ti Yahweh se va o desciende oh Yahweh pelea con espada de San Bainada envía tus ángeles al servicio Padre al cuidado ay poniendo cerco cercando nuestras casas cercando nuestras vidas protegiéndonos peleando con espada visitando nuestros hogares al cuidado Padre Santo oh Yahweh se va oh Yahweh se va o derrama derrama tu presencia derrama tu presencia derrama tu presencia amado derrama tu presencia amado aleluya te invitamos te invitamos Padre limpia el corazón Padre limpia las paredes del corazón rectifica renueva cambia aviva el fuego derrama de tu presencia Padre levanta una juventud cambiada que se han reparado los corazones niños transformados cambia mucha juventud liberta mucha alma jóvenes que están en depresión jóvenes que quieren quitarse la vida jóvenes que necesitan conocer la presencia del Espíritu Santo que desconocen que Dios existe que desconoce la existencia el poder de la palabra oh Padre oh Señor hay mucho afán hay mucho entretenimiento y carecen del conocimiento que no saben ni los mandamientos Padre mira lo que está pasando en la tierra las naciones mira la humanidad mira Dios mío tú nos estás observando desde las alturas pero hay renuevo hay renuevo en esta mañana y tu presencia nos renueva revístenos de fuerza y de la armadura de Dios como habla Efesios 6 de la cabeza a los pies seamos cubiertos Padre Santo que no quede nada descubierto Padre síñenos con tu palabra con tu presencia con tu poder derrama derrama de tu presencia amado derrama de tu presencia amado derrama de tu presencia amado derrama de tu presencia Padre oh deposita del fuego del fuego del fuego de tu presencia derrama de tu presencia derrama de tu presencia amado amado mío amado de mi alma aleluya gloria a Dios Padre porque tú nos sustenta tú nos levanta tú nos vivifica vamos al salmo 23 aleluya un salmo muy conocido un salmo poderoso un salmo de David aleluya esa guianza del amado esa guianza del pastor esa guianza de Roé aleluya con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a tu nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento y aderezas mesa delante en presencia tus angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días perdonen los anuncios eso yo no tengo control eso es en la calle todo les pido disculpas amén amén su palabra por amor a tu nombre padre rectifica nuestras vidas que podamos entender tu propósito que podamos entender a que hemos sido enviados por amor a tu nombre que tu palabra sea notoria en nuestras vidas que podamos cumplir ese llamado el cual usted nos ha llamado y nos ha elegido por amor a tu nombre vivifica padre vivifica restaura levanta por amor a tu nombre padre redifica en esta hora sea tu presencia rey de poder rey de gloria establece tu paz y tu orden padre tú eres quien nos renueva tú eres quien nos da la fuerza por amor a tu nombre señor repara venimos a adorarte venimos a adorarte aleluya santo santo exaltado exaltado poderoso estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es la voluntad de ustedes en Cristo Jesús como dice 1 Tessalonicense capítulo 5 verso 16 al 18 oh padre ayúdanos visítanos por amor a tu nombre ayúdanos a entender el propósito rey de gloria gracias por el fuego del Espíritu Santo por el fuego por tu presencia oh padre limpia las paredes limpia las paredes del corazón derrama tu presencia salvadora derrama tu presencia libertadora derrama padre Dios mío por amor a tu nombre tu presencia sea notoria oh tu eres Chagüez Seba oh oh tú eres Chagüez Rafa padre santo aleluya gracias por tu presencia divina gracias por tu Espíritu Santo gracias padre santo derrama tu presencia padre vivifícanos padre santo es tu poder es tu misericordia es tu presencia son tus maravillas es tu cuidado oh padre santo nadie señor es tan grande como tú tan grande y poderoso es tu nombre como dijo el profeta jeremías capítulo 10 verso 6 es tu presencia padre por tu palabra por tu palabra levántanos restaura nos vivifica nos limpia nos redime nos envuélvenos en esa presencia del amado donde contamos contigo donde seguimos avanzando y viendo las maravillas las promesas mira todos los que están en este canal nuestra familia nuestra casa nuestras peticiones nuestras necesidades los que están trabajando los que están en el hogar los que están pasando los que están haciendo diligencia los que están en cita los que tienen mucho trabajo tarea en el amado en el señor los que tienen sus compromisos en el ministerio oh padre empieza a fortalecer padre concede peticiones restaura levanta los muros caídos padre santo vivifica padre empieza a ministrar empieza a traer guianza empieza a traer ministración por amor a tu nombre seamos reparados seamos fortalecidos por medio de tu espíritu santo derrama del fuego padre de tu presencia nos alegramos en ti oramos a ti clamamos a ti invocamos tu nombre santo sabemos que hay respuesta sabemos que hay un compromiso sabemos que necesitamos ser fortalecidos por tu palabra Yahweh por tu palabra señor padre mira lenguas toda lengua toda tribu toda nación toda vida toda alma las presentamos en tus manos los gobiernos las situaciones mundialmente te pedimos señor padre santo que tu misericordia que es cada mañana señor y en la mañana invocamos tu misericordia porque ahí tú te manifiesta Dios poderoso a responder al corazón de los hombres oh Yahweh se bajó tu palabra sea notoria vivifícanos y límpianos restaura redímenos padre santo por medio de tu palabra gracias jesús jamás ya gracias padre y nos alegramos nos deleitamos a ti danos la guianza padre purifícanos señor concede las peticiones conforme a tu voluntad Dios mío da fuerzas al cansado multiplica aquel que no tiene ninguna aquel que clama por salud aquel que clama por un milagro aquel que clama por una petición especial aquel que se siente solo triste abastido desconsolado aquel que necesita aliento de vida aquel que necesita gozo aquel que necesita fuerzas nuevas aquel que dice yo necesito palabras yo necesito no solamente una palabra yo también quiero conocer al Dios de la palabra entrego mi corazón mi vida entrego mi alma y todo mi sed te confieso con mis labios Jesús como dice tu palabra te confieso como Jesús mi salvador que viniste a la tierra 100% humano y 100% divino mostrando tu poder aleluya padre y resucitaste entre los muertos te confieso oh padre santo te entrego todo mi sed y todo mi pasado para que lo entierres a lo profundo de la mar ayúdame desde hoy y para siempre a servirte sea mi nombre sellado sea mi nombre escrito en el libro de la vida ay padre limpia las paredes del corazón saca la mugre la escoria la basura la iniquidad y el pecado me arrepiento lávame con tu sangre límpiame de toda culpa y pecado renueva mi fuerza señor sea mi nombre escrito en el libro de la vida jamás se ha borrado por tu palabra señor he sido limpio vengo en el acceso que tengo por los méritos de tu hijo amado el mesías yeshua jesús el mesías por tu sangre que me ha limpiado por tu palabra soy limpio soy limpio y soy libre jesús te entrego mi corazón te entrego mi vida y desde ahora en adelante quiero servirte quiero seguir tus pisadas esa es la promesa aleluya esa es la guianza esa es la dirección padre quiero ser libre trae liberación padre repara las vidas repara la alma la mente los corazones llévate la tristeza el dolor la angustia la desesperación consuela padre santo libre por la palabra en el nombre de jesús si el hijo es libertad será y verdaderamente libre por la palabra jesús nos atamos a la palabra nuestra casa y nuestra familia en el nombre poderoso de jesús por tu palabra hay un horario específico donde se pide la liberación especialmente es a las 12 aleluya a las 12 bendito dios aleluya bendito dios padre santo oh kadosh derrama tu presencia vivifica no las 12 pm de mediodía 12 am aleluya que el poder de dios se manifieste padre santo en esa hora aleluya donde el poder de dios se derrama donde la presencia del espíritu santo reposa en nuestras vidas por amor a tu nombre vivifica levanta los muros levanta los muros ava soja lava sandal ava kia derrama presencia oh padre santo estás aquí señor salva nuestra familia repara nuestras vidas nuestra copa sea llenada no haya tibieza no haya frialdad fuera toda pereza guíanos padre oh jagué seba oh jagué roese vuestro pastor desde ahora en adelante danos la fuerza cada día oh sostén por amor a tu nombre líbranos de toda sechanza de todo poder de las tinieblas y reprende todo poder destructivo que viene de la oscuridad por tu palabra en el nombre de jesús jagué seba o envía ángeles por tu palabra señor amén amén dios te bendiga dios te guarde cada uno sea la paz dios les bendiga de las tinieblas de las tinieblas de las tinieblas